sobre Sarkozy por muy poca diferencia y lo felicitaron Giscard d'Estaing y Jacques Chirac y también el presidente Sarkozy, el que habló muy claro, diciéndole, bueno, exponiéndole toda la realidad de todo lo que había hecho en Francia y cómo él entregaba a Francia, bien, con seguridad, con todo, con economía, bien, a pesar de que hay una crisis. Y los dos presidentes anteriores, Giscard d'Estaing y Jacques Chirac, bueno, dijeron, lo felicitaron y esperan resultados. A Holand realmente no lo apoyan en Alemania, ni tampoco en Inglaterra, ni en los países donde está la derecha en Europa, ni en los otros países donde está la derecha en Europa. Entonces, así que realmente si aquí ocurriera algo parecido a lo de España, con Zapatero, que hubiesen manifestaciones, en Francia no actuarían igual, que esperaron ya bastante por Zapatero, un periodo y parte del otro y bastante crecidito al otro, para echarlo del poder. Aquí lo echarían en Francia directamente del poder, porque realmente no le ha resultado tanto las colonias de Francia como los franceses. Esto solo dice Carlos Alberto Costasua de Peri, gracias por su atención como siempre.